Bienvenidos un día más a este podcast de El futuro es de los valientes, donde hablamos acerca de psicología, desarrollo personal y bueno, donde intentamos dar respuesta y consejos para que nuestra vida pueda crecer, pueda florecer, pueda desarrollarse y pueda hacer frente a los retos de la vida cotidiana. Hoy quiero hablaros acerca de un concepto que está estrechamente relacionado. Si no es el que más estrechamente está relacionado, es uno de los temas más relacionados con el desarrollo personal. Eso es la sabiduría. La sabiduría nada tiene que ver con el conocimiento. Solamente la sabiduría no se imparte en las escuelas, institutos, universidades, sino que la sabiduría va mucho más allá. Una persona iletrada, de hecho, puede ser profundamente sabia. La sabiduría es ese estado de conocimiento asociado a la expresión y a una comprensión profunda de la vida y de nosotros mismos. Por tanto, es esa guía que nos permite crecer como personas y que, bueno, sin ella, si solo hay necedad, pues difícilmente puede haber crecimiento o desarrollo personal. No podemos hablar de una profunda comprensión de la vida si no ejercitamos la reflexión, si no hemos adquirido esa habilidad, si no hemos hallado como personas una respuesta a que dé sentido y propósito a la vida y a nuestra existencia, si no hemos alcanzado y comprendido lo que son esos valores universales que son inamovibles, que valen para todo el mundo, y si no hemos comprendido que sin ellos no podemos guiar nuestras acciones y decisiones de una forma beneficiosa para nosotros y también para nuestro entorno. Si no sabemos relacionarnos con nuestro entorno, no sabemos leer, comprender a las personas y las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y por otra parte, no podemos hablar de sabiduría sin esa comprensión profunda de nosotros mismos, sin realizar esa tarea de introspección necesaria para conocer nuestras luces y nuestras sombras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestras sombras, nuestros miedos complejos, nuestros instintos o pasiones estén sujetos a la sabiduría y, por tanto, pues que podamos gozar de eso que conocemos como inteligencia emocional. Necesaria para actuar en contra de nuestros instintos y en favor de nuestro bien y del bien de las personas que están a nuestro alrededor. Tampoco podemos hablar de comprensión profunda de nosotros mismos, sin conocer nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, sin reconocer cuáles son nuestros límites, cuáles son esas áreas en las cuales debemos desarrollarnos, áreas que son, pues, algunos les llamarían áreas de oportunidad, otros les llamarían puntos débiles, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar esta sabiduría cotidiana en la vida? Bueno, pues, para ser sabios es esencial, en primer lugar, ser humildes. Es esencial no creer que ya sabemos arreglarnoslas por nosotros mismos. Es esencial que sepamos escuchar a que sepamos considerar los consejos y apreciaciones de otros, que no nos creamos, pues, que ya lo sabemos todo, ¿no? Y que sepamos considerar las cosas antes de actuar, que no seamos impulsivos en nuestras consideraciones, en nuestro análisis de las situaciones y en nuestras decisiones. Y es esencial que no nos guiemos por valores equivocados. Existen muchos valores equivocados en nuestra sociedad y son muy comunes. Por ejemplo, el fin justifica los medios. Primero yo, después yo, y si queda algo para mí. Mientras yo esté bien, pues, bueno, pues que explote el mundo, me da igual. Todo vale en el amor y en la guerra. Estos son solo algunos de esos valores que están equivocados y que están muy presentes en nuestra sociedad. Y en este sentido, para ser sabios, tenemos un largo camino por recorrer en el terreno de la mente, en el terreno de nuestros pensamientos, de nuestros valores, de nuestros conceptos acerca de la vida. Porque sin, bueno, sin ese cambio en nuestra mentalidad, no podemos llegar a ser sabios. Si no estamos abiertos a que nuestra mentalidad cambie con respecto a algunos valores equivocados en nuestra cultura, pues difícilmente podemos adquirir esa sabiduría. La sabiduría es una virtud escasa en nuestros tiempos y a la par muy necesaria, ¿no? Pensamiento crítico, reflexión, empatía, capacidad de introspección, gestión emocional... Estas son solo algunas de las habilidades necesarias para crecer en sabiduría. Por tanto, dedicar tiempo a la reflexión, a pensar, a conocernos a nosotros mismos, no es una pérdida de tiempo, sino que más bien es una inversión enfocada en nuestro futuro próximo. No hay que esperar mucho para ver los beneficios de crecer en sabiduría. Ya os decía que es algo muy relacionado con el crecimiento personal, sino difícilmente podemos adquirir esa inteligencia emocional, podemos adquirir otro tipo de habilidades. La sabiduría es ese concepto que engloba todas esas habilidades propias o que permiten, favorecen el desarrollo personal. Muestra sabiduría a una persona impulsiva puede ser sabia una persona arrogante. Es sabio aquel que no sabe prevenir el mal, que no sabe poner límites en su vida para no resultar dañado. Obviamente no lo es, por el contrario, una persona reflexiva con disposición de aprender y de reconsiderar sus ideas preconcebidas y que tiene la habilidad de prever las consecuencias de sus acciones para valorar qué decisión es la más acertada. Este tipo de persona sí que es profundamente sabia. Si quieres saber más sobre desarrollo personal, pues te invito a que nos sigas en nuestro próximo episodio de El futuro es de los valientes. Puedes seguirnos en nuestro podcast en YouTube, en Spotify, en iVoox y en las principales plataformas de podcast. También te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y en muchas más. Búscanos como El futuro es de los valientes y si no nos encuentras simplemente entra en la página web www.elfuturesdelosvalientes.com y ahí hallarás el link para cada una de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de El futuro es de los valientes. Un fuerte abrazo.